En el cuento La declaración de Gide Maupassant, vemos a una campesina que todos los días le compra al panadero el pan para ella y su madre. El panadero se le insinúa constantemente, pero ella se lo toma broma hasta que un día él consigue su propósito. Quizá lo más curioso del cuento es la actitud de la madre cuando la hija le confiesa estar embarazada. Y ya damos comienzo a este picaresco cuento que espero que sea de tu agrado. La declaración El sol del mediodía cae a plomo sobre los campos que se extienden, ondulantes, entre los sotillos de las alquerías y las distintas cosechas. El centeno en sazón y el trigo amarillento, la avena de un verde claro, el trébol de un verde oscuro, despliegan un gran manto estriado, movidizo y tierno sobre el vientre desnudo de la tierra. En el fondo, en lo alto de una ondulación, alineada como unos soldados, una interminable sucesión de vacas, unas echadas otras de pie, parpadean con sus grandes ojos bajo la luz abrasadora, rumian y pasen en un campo de trébol grande como un lago. Y dos mujeres, madre e hija, van, contoneándose una delante de la otra por un estrecho sendero encajonado entre las cosechas, hacia ese regimiento de animales. Cada una lleva dos cubos de zinc, mantenidos lejos del cuerpo, por un aro de barrica y el metal, a cada uno de sus pasos, despide una llama blanca y centelleante bajo el sol que lo hiere. No hablan. Van a ordeñar las vacas. Llegan, dejan un cubo en el suelo y se acercan a las dos primeras bestias, haciéndolas levantarse de un puntapié dado con un ceco en un costado. El animal se endereza lentamente primero sobre sus patas delanteras, luego alza con más esfuerzo su ancha grupa, que parece entorpecida por la enorme ubre de carne rubia y colcante. Y las dos, madre e hija, de rodillas bajo el vientre de la vaca, tiran con un vivo movimiento manual del hinchado pezón, que arroja, a cada presión, un fino hilillo de leche dentro del cubo. La espuma, algo amarillenta, sube hasta los bordes y las mujeres van de animal en animal hasta el final de la larga fila. Una vez que han terminado de ordeñar una, la desplazan, poniéndola a pacer en un trozo de hierba intacta. Luego emprenden el camino de vuelta, más lentamente, más pesadas por la carga de leche, la madre delante y la hija detrás. Pero ésta se para bruscamente, deja su carga, se sienta y se echa a llorar. La madre, al no oírla ya caminar, vuelve la cabeza y se queda estupefacta. —¿Qué te pasa? —pregunta. Y su hija, celeste, una alta pelirroja de cabellos castigados por el sol, mejillas tostadas, salpicadas de pecas, como si un día que se peinaba el sol le hubiese caído unas gotas de fuego en el rostro. Murmuró lloriqueando como un niño castigado. —No puedo llevar mi leche. La madre la miraba con aire de sospecha. Repitió. —¿Qué te pasa? Celeste prosiguió, desfondada en el suelo entre sus dos cubos y escondiendo los ojos con su delantal. —Me pesa demasiado. —No puedo. —La madre, por tercera vez, prosiguió. —¿Pero qué te pasa? Y la hija gimió. —Creo que estoy preñada. Y se puso a sollozar. La vieja dejó a su vez la carga en el suelo, tan desconcertada que no sabía qué decir. Finalmente dijo. —¿Qué estás? ¿Estás preñada, desvergonzada? ¿Y cómo es eso? Ellos eran granjeros, ricos, gente pudiente, respetada, astuta y poderosa. Celeste dijo. —Mucho me temo que sí. La madre, espantada, miraba a la hija postrada delante de ella y bañada en lágrimas. Al cabo de unos instantes gritó. —¿Así que estás preñada? —¿Así que estás preñada? —¿Y dónde fue, pelandrusca? Y Celeste, totalmente sacudida por la emoción, murmuró. —Mucho me temo que fue en el coche de Polite. La vieja trataba de comprender, trataba de adivinar, trataba de saber quién había podido causar semejante desgracia a su hija. Si era un muchacho rico y de buena presencia, se vería de arreglar. Sería una desgracia. Pero sólo hasta cierto punto, pues no era Celeste la primera a la que se le ocurría una cosa así. Pero no por eso dejaba de estar contrariada. Por el qué dirán y su posición. Prosiguió. —¿Y quién ha sido el que lo ha hecho, pelandrusca? Celeste decidida ya hablar palpució. —Creo que fue Polite. —Entonces la madre, loca de ira, se lanzó sobre su hija golpeándola con tanta furia que su toca salió volando. Le propinaba grandes puñetazos en la cabeza, en la espalda, por todas partes. Y Celeste, tumbada entre los dos cubos que protegían un poco, se limitaba a cubrirse el rostro con las manos. Todas las vacas, sorprendidas, habían dejado de pastar y se habían vuelto para mirar con sus grandes ojos. La última mugió, con el borro apuntando hacia las dos mujeres. Tras haberle pecado hasta quedar sin aliento, la madre paró jadeando y, tras calmarse un poco, quiso hacerse una idea precisa de lo sucedido. —Polite, no es posible, Dios mío. ¿Cómo has podido con ese cochero de diligencia? Es que perdiste la cabeza. —Debe de haberte echado mal de ojo. A buen seguro que sí. ¡Ese bocinco! Y Celeste seguía tumbada en el suelo. Murburó en el polvo. No pagaba la carrera. Y la vieja normanda comprendió. Todas las semanas, los miércoles y los sábados, Celeste iba a llevar al pueblo los productos de la granja, la volatería, la nata y los huevos. Salía a las siete con sus dos grandes cestas en los brazos, los productos lácteos en una, los pollos en la otra, e iba a esperar en la carretera general el coche de posta de Ivetot. Dejaba en el suelo su mercancía y se sentaba en la cuneta. Mientras los pollos de pico corto y puntiagudo, y los patos de pico largo y chato, pasando la cabeza por entre los bimbres, miraban con sus ojos redondos de mirada estúpida y sorprendida. Pronto llegaba la calera, especie de cofre amarillo cubierto con una capota de cuero negro, sacudiendo su trasera al trote brusco de una yegua blanca. Y el cochero, Polit, un gordo muchacho jovial, panzudo pese a su juventud, y tan cosido por el sol, tostado por el viento, calado por los chaparrones y colorado por el agua ardiente, que tenía el cuello y la cara de color ladrillo, gritaba de lejos haciendo restallar el látigo. —¡Buenos días, señorita Celeste! —¿Cómo estamos? Ella le agarlaba una tras otra sus cestas que él colocaba ordenadamente en la imperial. Luego subía levantando alto la pierna para alcanzar el estribo, enseñando una robusta pantorrilla embutida en una media azul. Y cada vez Polit repetía la misma broma. —¡Caramba! ¡No ha adelgazado usted! Y ella reía, encontrándolo gracioso. Luego él lanzaba un —¡Vamos, bonita! que ponía de nuevo en marcha su jamelgo. En ese momento Celeste, cogiendo el monedero de dentro de su bolsillo, sacaba calmosamente diez sueldos. Diez sueldos por ella y cuatro por las cestas, y se los entregaba a Polit por encima del hombro. Él los cogía diciendo, —¡Entonces, ¿tampoco hoy hay revolcón? Y se reía alegremente, volviéndose para mirarla mejor. Mucho le costaba tener que soltar cada vez ese medio franco por tres kilómetros de camino, y cuando no tenía sueldo ni un sueldo, sufría aún más, costándole horrores entregar una pieza de plata. Hasta que un día, al ir a pagar, ella dijo, —A una buena clienta como yo, no debería cobrarle más que seis sueldos. Él se echó a reír. —¡Bonita! Vale usted más de seis sueldos, eso, sin duda! Ella insistía. —Eso supone por lo menos dos francos al mes. Él exclamó al tiempo que daba un surriagazo a su yegua. —Bueno, seré comprensivo. Viaje gratis a cambio de un revolcón. Ella preguntó con aire ingenuo. —¿Qué dice usted? Él se divertía tanto que tosía a fuerza de reír. —Un revolcón es un revolcón, por Dios. Darse un meneo entre un hombre y una mujer. Traca, 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 pero sin música. Ella comprendió, enrojeció y declaró. —Yo no me dedico a estos juegos, señor Polite. Pero él no se intimidó y, cada vez más divertido, repetía. —Ya vería, guapetona, lo bien que se lo iba a pasar con un revolcón. Y desde entonces, cada vez que ella le pagaba, él solía preguntar. —¿Todavía no hay revolcón? Ahora ella bromeaba sobre el particular y respondía. —Hoy no, señor Polite, pero el sábado seguro. Y él exclamaba sin dejar de reír. —Conforme, para el sábado, pues bonita. Pero ella había calculado que, en los dos años transcurridos, les habían pagado Polite nada menos que cuarenta y ocho francos. Y en el campo cuarenta y ocho francos son muchos francos. Luego había calculado también que en otros dos años llegaría casi a cien francos. El hecho es que un día, un día de primavera en que estaban solos, cuando él le preguntó, como de costumbre. —Entonces, ¿para cuándo ese revolcón? Ella respondió. —Cuando usted quiera, señor Polite. Él no se asombró en absoluto y, abatiendo el asiento trasero al tiempo que murmuraba feliz, dijo. —Ya era hora. Ya sabía que llegaríamos a esto. Y el viejo caballo blanco se puso a trotar con paso tan suave que parecía bailar en el sitio. Sordo a la voz que gritaba a veces desde el fondo del coche. —¡Vamos, muñeca, vamos! Tres meses más tarde, Celeste se dio cuenta de que estaba preñada. Así se lo contó a su madre, con voz lloriqueante. Y la vieja pálida de furor preguntó. —¿Cuánto le sacaste en total? Celeste respondió. —En cuatro meses son ocho francos. Entonces la rabia de la campesina se desencadenó sin freno y, abalanzándose de nuevo sobre su hija, la volvió a golpear hasta quedar sin aliento. Luego, incorporándose, dijo. —¿Le has dicho que estás preñada? —Por supuesto que no. —¿Por qué no se lo has dicho? —Porque si no ese me habría hecho pagar de nuevo. La vieja se quedó pensativa. Luego, volviendo a coger los cubos, dijo. —Vamos, levántate y trata de envolverte. Tras una pausa, añadió. —Y ni se te ocurra decir nada hasta que él no se dé cuenta. Por lo menos ganaremos seis u ocho meses. Celeste se levantó, bañada todavía en lágrimas, despeinada e hinchada, y reanudó el camino con paso pesado murmurando. —Por supuesto que no le diré nada. Fin 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 Gracias por ver el video.